¿Cómo están bros? Bienvenidos a otro de mis videos de WoW, hoy en día hablando sobre una entidad que ha tenido a muchos de nosotros a la expectativa de aprender más de su historia, de conocer sobre sus orígenes o tal vez de su forma de trabajar y cómo ha estado influenciando a muchas de las criaturas a través del cosmos, siendo los más importantes de la vida. Quizás para nuestra historia, los elfos de la noche. Por supuesto mis bros, estoy hablando de la entidad de Lune, la diosa de la luna y que ha sido adorada por los elfos de la noche desde que se tiene conocimiento de esta raza. Las sacerdotisas de la luna, como lo es Tirán de Susurramientos, obtienen sus poderes de la luz de esta entidad, así que nos podría decir que de hecho, sí o sí, el Lune proviene de algún lado de esta fuerza. ¿Pero qué sabemos ahora sobre la cosmología de WoW? Pues que de hecho, cada plano, cada poder que existe en el universo, tiene representantes materializados en los titanes. Por ejemplo, los titanes del orden son los titanes que conocemos de siempre, los titanes del panteón. Los titanes de la muerte son los líderes de los pactos o curias que estaremos explorando en Shaulands, como el Carcelero, la Reina del Invierno, Sire en Atrius o la Arconte de Bastión. Y esto nos dice también que deben existir titanes en el desorden, titanes en el vacío, posiblemente los señores del vacío, y titanes en la luz. Pero una cosa importante a tomar en cuenta es que por muchos, pero muchos años, se consideraban los Naru como las criaturas más cercanas a este poder. Sí, son sumamente poderosos, pero no de la manera tradicional, no de ir pues por ahí y pelear cuerpo a cuerpo contra un mortal, por ejemplo, Illidan, y terminar victoriosos con facilidad. Estos más bien presentan sus poderes de otras maneras. Son como baterías para las razas mortales, les brindan sus poderes de la luz y a través de estos, reflejan el poder que llevan. Pero durante uno de los libros encontrados en Shaulands, y que de hecho ya hemos visto anteriormente en el canal, sabemos que los Nat Resim han estado infiltrándose en las diferentes energías del universo. El reporte, que es mandado a un líder que, en teoría, todavía no conocemos, aunque todos sabemos quién es, describe cómo en la luz no solo están los Naru, sino que también existen unos guardianes. Aludiendo que hay entidades más fuertes e importantes que los mismos seres que se nos dijo eran la personificación de este poder. Así que muchos piensan que de hecho el Lune podría ser una titán de la luz, lo cual no es tan alocado que digamos, pero aún así es una posibilidad. Por otro lado también están los seres que crearon a todas las energías del cosmos. Ellos moldearon el universo, y se podría decir que son los dioses de los mismos titanes. Estos seres, conocidos como los primeros, son también criaturas tan, pero tan poderosas, que por el momento no podemos ni comprender hasta dónde llega su influencia en la historia. Pero si el Lune fuera, por este lado, uno de los primeros, también tendría mucho sentido. Los primeros no necesariamente deberían tener una sola fuente de energía. Después de todo, ellos crearon todas las que existen. Y por ejemplo, el Lune representa no solo a la luz, sino que también representa a la vida misma. Pero hay muchos problemas con el personaje de Lune. Como bien puede ser una entidad benevolente, también puede ser muy agresiva, muy vengativa, y lo demuestra con su lado oscuro. Poder que de hecho hemos visto cuando se les brindado a un pequeño grupo de seres a través de todo el universo para castigar y llevar la ira de esta entidad. Ahora en Shaulands veremos las repercusiones de este poder. Ya que Tirande está sufriendo mucho por esto, porque hemos aprendido que ni un mortal puede aguantarlo por mucho tiempo. De hecho en Shaulands encontraremos a otros seres que en su propio planeta de origen tuvieron que usar el poder de Lune para eliminar a un gran enemigo. Pero el precio a pagar por realizar este ritual fue la misma muerte. Digo que fueron dos porque originalmente solo era uno y trataron de apaciguar esta carga repartiendo el poder entre los dos, pero aún así fue tan pero tan poderoso que ambos terminaron muriendo. Pero en Shaulands Tirande más que estar preocupada por todo esto, anda consumida por su ira y sed de venganza. Su pelea es una personal y quiere ver la cabeza de Silvana separada de su cuerpo. Creo que nada en este punto podría darle más tranquilidad que algo así. Su hija, por otro lado Shandris, es la que quizás está buscando formas, investigando con estos otros exportadores de las energías oscuras de la luna, cómo salvar la vida de su madre, cómo salvar la vida de la líder de las sacerdotisas. Una de las opciones que se han planteado son la de dividir este poder no solo en dos personas, sino más bien en muchas. Y quizás de esa manera crear una estabilidad con todo el poder, con toda esta energía, posiblemente proveniente de un primero. El lunes, sin duda alguna, tiene mucha influencia sobre Ardenwelt y las cadenas de misiones por la zona nos darán muchos guiños a cómo trabaja en la misma creación. Sus poderes aún así siguen siendo un misterio y más que algo que me inspire confianza, hasta cierto punto me activa todas las alarmas. Una entidad tan buena no debería tener un poder tan espantoso, tan iracundo, que de solo portarlo pueda asesinar a su usuario. Es una energía que no es constante, ya que si bien inicialmente el portador puede usarla libremente, con el tiempo sigue y sigue y sigue creciendo. Y esto explica por qué Tirande en un inicio podía trabajar tranquilamente, seguir siendo la líder de los elfos de la noche, pero ahora en Shaulands estará sufriendo las consecuencias. Otro de los grandes misterios es el uso de la misma luna en WoW. Sabemos que si el lune termina siendo uno de los primeros, cómo esto podría relacionarse al tráiler cinemático que vimos durante la muerte de Isera, donde de hecho podemos ver físicamente cómo la luz proviene de la misma luna y se lleva su alma. ¿Acaso quizás esta luna no representa del todo a el lune, sino más bien a otra entidad como la reina del invierno, por ejemplo, que de hecho es quien está cuidando y atendiendo el alma de la dragona? También obviamente explicaría cómo ella fue a parar a Ardenweald, y no pasó por las fauces ni tampoco por la arbitra, ya que sabemos todas las almas están llegando directamente a ese lugar. El lune creo yo será un personaje muy pero muy importante en las futuras expansiones, y Shadowlands es el inicio donde empezaremos realmente a entender quién es, quiénes son los primeros y qué otras criaturas aún nos esperan por ahí, quizás encima de estas entidades, entidades casi divinas. Pero bueno mis bros, esto ya es cuestión de esperar y ver qué nos traerá Blizzard en futuras historias. Antes de irme, muchas gracias a mis bros, miembros del canal, gracias por darle a este botón de suscribirse, de unirse al canal, que de verdad hacen una gran, gran diferencia. Por lo demás, espero les haya gustado el video, me despido, y como siempre, sigan siendo igual de geniales. Chao. Chao.